Sabor yangaino, con la música que llega a tu corazón Mamacita, con cruce y alemanza Tengo amor para ti, solamente para ti En mi corazón hay amor para ti Tengo amor para ti, solamente para ti En mi corazón hay amor para ti Muchachita linda, que bonita Dueña de mi vida, dueña de mi amor Muchachita linda, que bonita Dueña de mi vida, dueña de mi amor Allá está, siempre caramelo Ballantino Edgar Cayetano El príncipe del arma Más codiciado Y el más solicitado Óyelo, óyelo ¡Hey! 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 ¡Qué dolor me estás causando con cruce en cambio! ¡Hey! ¡Hey! Amorcito Quiero olvidarte, pero no puedo Y nunca podrás Porque te quiero, porque te quiero con todo el alma ¡Sufre, sufre! Amorcito Quiero olvidarte, pero no puedo Me emborracho Me emborracho, por favor Me emborracho Cada copa que tomo se acaba mi vida ¡Salud, salud! Me emborracho, por favor Me emborracho Cada copa que tomo se acaba mi vida ¡Ay! 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 ¡Arriba las manitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba, arriba! ¡Y arriba las solteras! ¡Los solteros también! ¡Eh! 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 ¡Siéntelo! ¡Gózalo! ¡Disfrútalo! ¡Y vacílate! ¡Con el poder musical! ¡Arriba y ven siempre! ¡Ale! Una vez yo te vi pasar Con aquel que era mi amigo ¡Nano! Te dije hola, ¿cómo estás? ¡Sí! Pero tú no me miraste ¡¿Para qué?! ¡Qué bonito paseabas tú En el parque de aquel lugar ¡Donde siempre te amaba yo! ¡Y hablábamos de amor! ¡Esto ya fue! ¡Qué bonito paseabas tú! ¡En el parque de aquel lugar! ¡Donde siempre te amaba yo! ¡Y hablábamos de amor! ¡Qué creías tú! ¡Qué creías tú! ¡Qué te imaginas! ¡Qué pensabas tú! ¡Qué cosa que es! ¿Qué acaso te iba a romper? ¿Qué acaso te iba a buscar? ¡¿Qué? ¡Esto es lo que creías! ¡Te equivocas! ¡Esto me imaginas! 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 ¡¿Cómo pensaré! ¡Para ti ya no hay cariño! ¡Eh! ¡Para ti ya no hay amor! "...Tienes corazón de piedra ¡Tienes amor con tu neighbour! ¡Pero! 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 ¿Qué dices? ¡Tú no sabes querer! ¡joo! ¡Tú no sabes amar! Un día dices sí Un día dices no ¡Muy bien! Te quiero, te quiero, dices, sí, te amo, te amo, dices, sí, tú no sabes querer, tú no sabes amar. ¡Oye, calentero! Te quiero, te quiero, dices, sí, te amo, te amo, dices, sí, tú no sabes querer, tú no sabes amar. ¡Y ahora! ¡Vamos a ver si con el chico! ¡Alma, corazón y vida! ¡Allá están! ¡Todas las chiquitas bonitas! ¡Para ti! ¡Que siga la jarana, que siga la jarana! ¡Inparables! Busco un amor, busco una mujer, que me quiera a mí, que me ame a mí, ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, 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 no! ¡Eso no, no, no! ¡Ey! Mujer es así, ¿para qué quiero? ¡No te creo! Mujer es así, ¿qué pasa? ¡Ay, no, 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 no! ¡Estás escuchando! Mujer es así, ¿qué pasa? ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Eso no, no, no! la parte para el sonó ¡Ay! ¡Ahí está! ¡El poder musical! ¡De Edgar Coco! ¡Cocuca y el dono! ¡Baja! ¡Sigue bajando Coco! ¡Otra vez! ¡Eh! 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 ¡Shiva, shiva! ¡Aaah! ¡Gózate, gózate! ¡Jámonos! Llevo en la presencia que me lastima que eres orgullosa sabes que en mi corazón es tuyo sin embargo como me lastima ¡Sí, sí, sí! Llevo en la presencia que me lastima que eres orgullosa sabes que en mi corazón es tuyo sin embargo como me lastima ¡Y dice así! ¡Y para la letrisa! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Pueblos hermanos! ¡Rulento! ¡Viver! ¡Ángel! ¡Pierre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y reina Palomino! ¡Esta vuelta se está! ¡Oh, oh, oh! ¡Pombo malvita! ¡Así, así! ¡Y siempre por fuera! ¡Ay, apichos! ¡Tierra de tus vidas! ¡Hilgar Cayetano! ¡Rompe esa viola! ¡Así, así, así! ¡Pura jarana! ¡Pura jarana! ¡Pura vacilona! ¡Qué tal, donazo! ¡Pel talento! La buena música de tus artistas, orquestas y conjuntos musicales ¡Aquí en tu programa Sabor Chancaino!